Si lo crees, lo creas. Y si lo sentís, aceleras el proceso. Están probando luz toda blanca. Ay, no sé cuál me gusta más. Ay, parece como un velador. No, creo que con las dos velan las estamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, espero estén muy bien, con buena onda, buena energía. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En donde vamos a ver bien cómo conectar nuestros sentimientos para poder lograr nuestros objetivos. Hace unos días yo hice unas preguntas a ver de qué querían video de YouTube. Lo hice en Instagram, arroba camiratín. Y la verdad es que varias personas ya me estaban consultando cómo poder conectarnos con la energía. La energía del deseo, cómo sentirlo si todavía nunca lo tuve. Así que bueno, hoy vamos a hablar de eso. Pero antes quería agradecerles a todos, ya que somos 500.000 en TikTok. Medio billón de personas usando la ley de atracción, siguiendo mis consejos, consiguiendo cosas increíbles. Que eso es lo que más me mueve, me motiva y me pone súper feliz. Y recuerden suscribirse a mi canal para no perderse de ningún contenido. Recuerden que la ley de atracción es la ley más poderosa del universo. Si aprendemos a usarla podemos sacar ventajas gigantes de nuestras vidas. Chicos, yo hace un año atrás no sabía ni para dónde iba. A ver, hoy estamos en el 2021. 2021, febrero. Pero cuando yo visualizaba esto, no tenía ni idea de cómo iba a ser. Ni siquiera estaba de moda TikTok, ni siquiera tenía TikTok en mi celular. Pero lo que sí sabía es que yo quería contarle algo a la gente que la pueda hacer feliz, que puedan crecer y florezar. No sabía cómo y el cómo era lo que más me preocupaba. Y después, obviamente, invertí un montón, me puse las pilas, empecé a darme cuenta que si yo no evolucionaba, nadie lo iba a hacer por mí. Si yo no invertía en mi conocimiento, nadie me iba a dar nada. Nada me lo iba a regalar. Entonces, me aferré a esas creencias que la verdad es que me sirvieron mucho porque me dieron autoconfianza, autoempoderamiento. Y nosotros a este mundo, venimos solos y nos vamos solos. O sea, es así. Por eso, obviamente, siempre con respeto hacia el otro, nuestros hijos, bueno, yo no soy madre por el momento, pero con mi familia, si tienen hijos también, pero siempre recuerden darse el lugar para ustedes y para cumplir sus metas y sueños porque son súper importantes. ¿Por qué es tan importante conectarnos con el sentimiento de nuestro deseo? Ok, cuando nosotros sentimos de corazón que algo va a pasar, que eso se va a dar, chicos, mil pasos acelerados. ¿Por qué? Porque nos ponemos en la frecuencia de nuestro deseo. ¿Sí? Hay distintas frecuencias. Tenemos la frecuencia del amor, de la gratitud, de la excitación, de la pasión. Que esas frecuencias son frecuencias altas y en donde están nuestros deseos. Porque cuando nosotros tenemos algo en la vida va a ser para sentirnos bien, agradecidos. También sentir amor, porque el mundo está hecho por amor. Suena muy cursi, yo ya lo sé. Pero si no hubiera existido el amor, vos no hubieras nacido, probablemente. Si no hubiera existido el amor porque a alguien le gustaba hacer edificios, no estaríamos acá. Si no hubiera existido el amor, dos apasionados nunca se hubieran subido como a un artefacto para hacerlo volar, que fueron los hermanos Wright que inventaron los aviones. Entonces el amor literalmente mueve al mundo. Y cuando uno quiere ese objetivo, es porque te da amor y placer y te sentís bien cuando lo tenés. Ok, hoy no te sentís así. Porque vos no tenés eso que querés. Entonces lo que tenemos que lograr es, a través de nuestros sentimientos, poder atraer eso más rápido. Porque si podés sentirlo, podés recibirlo, chicos. Eso es muy importante. Y hay una frase de Neville que me encanta, que dice, cambiar de sentimiento es cambiar de destino. Entonces, ¿cómo podemos saber cómo nos sentimos? Mirá para adentro, ¿cómo te sentís ahora? Lo primero que te viene a la mente. Ahí está, lo primero que te venga es la respuesta. Si estás medio con desazón, incertidumbre o depresión, obviamente hay distintos tipos de depresión que ya saben que cuando tienen un grado que sea, digamos, patológico, tienen que ir a tratarse. Es muy importante. Pero a veces creemos que sí y la respuesta la tenemos ahí súper simple. Y es cuestión de sacarlo, de empezar a sentirnos diferente, a sentirnos bien. Entonces, nos van a suceder cosas, obvio, pero el tema es cómo vos te tomás eso que te sucede en la vida. A mí me pasan cosas bastante seguido, pero yo decido tener como inteligencia en mi manera de llevarlo. Y eso me lleva a que por más que me pasen cosas que yo no me esperaba, mantener mi frecuencia de el amor, gratitud, porque yo me siento agradecida por todo lo que tengo. Pero para vos poder tener esta vida, tú eres el tema agradecida cuando todavía no tenía nada. Entonces, si vos, por ejemplo, no tenés dinero, es normal que te sientas mal con respecto a eso. Si vos no tenés amor, estás frustrado y toda la bola con el tema del amor, es normal que no te sientas bien. Pero no te preocupes y el secreto es que puedas realmente cambiar ese sentimiento para aplicar la frase de Neville, cambiar de sentimiento, cambiar de destino. Porque si vos continúas sintiéndote así, es muy probable que continúes teniendo ese resultado. En cambio, si vos te empezás a sentir bien agradecido por los 10 pesos que tenés en la billetera, te puedo asegurar que se te va a multiplicar. Esto es válido para todo, amor, trabajo, dinero, parejas, hijos, todo, todo, todo funciona de la misma manera. Lo que tenemos que hacer es ponernos a sentir lo que sentiríamos si esa área de nuestra vida estuviera potente, estuviera bien, sí, bueno, el coso del perfumito de la casa. Entonces, el tema es que muchas veces nos aferramos a nuestro pasado o a nuestro presente que no estamos conformes. Pero nosotros tenemos que siempre mirar para adelante. Tenés que, o sea, ¿por qué estarías mal si usas la diatracción y vas a tener dinero? ¿Por qué estarías mal si ya lo tenés? Esto lo profundizo muchísimo más en mi Masterclass Ley de Atracción 2.0, que te dejo abajo el link para que la tengas. La verdad es que vale mucho la pena, más de 500 personas hicieron esa Masterclass. Y chicos, los resultados son brutales. Hablamos mucho de frecuencias, cómo funcionan, cómo posicionarte, cómo ir pasando. Pero bueno, lo que les puedo decir es que pueden usar esta técnica que sirve mucho, que es utilizar el pasado como referencia. Ahora, te voy a hacer un par de preguntas. ¿Cómo te sentiste en tu mejor momento, en el mejor momento de tu vida? ¿Cuándo fue? ¿Qué estabas haciendo? Pensá. Dejá que tu mente te traiga esa imagen y ya la tenés ahí. No pienses, no trates de hacer análisis. Es la primera que se te vino a la mente. Entonces, ahí vos ya tenés como un ancla, como una idea de lo que fue. Pero esto es del pasado. Entonces vos te sentís súper bien cuando te regalaron una remera, cuando te fuiste de viaje, que te invitaron tus papás, o con tu primer auto, cuando te llevaron de un trabajo. Vos ahí te sentías de una manera. Y si todavía nunca sentiste, si vos decís, pero yo esto no lo sentí. Ok, inventá. Y acá viene el punto clave, chicos. Lo más importante para sentir es imaginar. Y ahora yo te voy a decir, y vos empecé a imaginarte, si querés pulsar a los ojos. ¿Cómo te sentirías si tu cuenta de banco estaría todos los meses superando tus gastos? Y que puedas ahorrar, y que puedas viajar, y que puedas cumplir tus objetivos. ¿Cómo te sentirías? Imagínate, imagínate una imagen tuya mirando tu cuenta de banco y que ese número exceda por demás de tus gastos. ¿Cómo estarías? Súper feliz, obvio. Ahora, imagínate, imagínate que tenés al lado de una persona que te ama, te valora, te espera con la comida, te escucha, es súper compaciente con vos, y se aman, y viajan, y disfrutan, y tiene su casa. ¿Cómo te sentirías? Seguramente que muy bien. Entonces, ¿por qué te sentís frustrado? La ley de atracción funciona, pero también responde mucho a los sentimientos, y es muy importante conectarse con tus sentimientos para lograr tu objetivo. Porque si yo pido una pareja y todo el día estoy, ay, no, todos los hombres son iguales, ah, no, sí, y ya estás todo el día acordando de, no, porque mi ex me hizo esto, no, porque toda, ah, y así, chicos. O sea, es muy complicado que el universo te baje de información o te acerque a la persona, porque vos estás vibrando en la frecuencia del desagrado, del enojo, de la rabia, esas cosas que no nos suman para nada. Entonces, tenemos que imaginar, sentir, y después creamos la realidad. Todo esto obviamente responde a nuestros sistemas, nuestra mente tiene un sistema neurológico que tiene mucho que ver con los sentimientos, emociones, y después eso va a ser todo lo que nos vamos a ir encontrando, lo que vamos a ir manifestando en la vida. O sea, recuerden que la ley de atracción es la ley más poderosa del universo, y nosotros ya lo sabemos, si estás acá es porque ya lo sabes. Entonces, vos me dirás, Cami, pero yo uso la ley y no me está funcionando. Ok, la ley funciona porque yo, por ejemplo, tengo esto acá, lo voy a tirar, se cae. Ley de gravedad, funciona. O sea, funciona la ley de gravedad, si no estaría todo volando acá. ¿Alguien ve que estén volando las cosas? No. Eso quiere decir que la ley de gravedad funciona constantemente. La ley de atracción es igual. Lo único que cuando no veas resultados es porque tu inconsciente, tu mente, todavía no está preparada, no se cree lo que vos estás escribiendo. Entonces, yo escribo, estoy feliz y agradecida ahora que tengo una pareja ideal y la describí tal cual querés que sea. También pueden ver mi video de declaraciones, que ahí explico bien todas las técnicas para declarar. Y lo leo y no me lo creo. Entonces, nunca lo voy a manifestar. No me lo creo y critico y todo el tiempo estoy despotricando y enojado porque nunca llega el hombre ideal a mi vida, o la mujer ideal. O porque, ¡ay, mirá, qué suerte tiene esta que el marido la mantiene! Y entonces, empezamos a pensar esas cosas. Y no es así, no, pero esta chica está muy resentida hasta que no cambie su pensamiento no va a poder cambiar al destino. Y volvemos a la frase de Neville. Entonces, por eso es muy importante, chicos. Sientan, crean y créansela. Porque si yo no me la creo, no me lo voy a tener. Entonces, es importante que, o sea, por ejemplo, yo siempre quise estar en redes, me encantaba. Yo tenía mil seguidores en mi Instagram y yo me hacía la que me mandaban un canje y es mentira. O sea, simplemente era algo que me compré y yo lo mostraba. Y eso me sirvió como para empezar a creérmela. Al principio, realmente, no me la creía porque no estaba manifestado eso en mi plano material. Y hoy en día, los emprendedores y marcas me escriben para mandarme cosas. Y luego, digo, y yo lo hacía jugando, imaginando. Sentía como que eso ya estaba en la realidad. Y no me apuré, dije, va a llegar cuando tenga que ser, cuando sea el momento. Porque tal vez antes no estaba preparada. Y todo, pero absolutamente todo, grabate esta frase. Todo lo que a vos te suceda hoy va a ser para acercarte más a ese lugar donde vos querés llegar. Sí, 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 sí. A veces vas a decir, ¿En serio? ¿En serio, Doc? Ah, viste, ese TikTok es buenísimo. ¿En serio tengo que pasar por esto? Y te aseguro que sí. Y que va a valer la pena. Porque vos te tenés que visualizar e imaginar con tu deseo cumplido y como que mirás hacia atrás y decís, valió la pena haber pasado por todo eso. Porque si yo no pasaba por todo eso, hoy yo no estaría acá. Y sentir gratitud. Y sentir pleno gozo, gratitud, agradecer. Por eso yo siempre digo que la gratitud es muy importante. Tengo otro video hablando de la palabra mágica que es la gratitud. Que siempre cuando vos agradeces, el universo te va a ir haciendo escalar. Incluso cuando tenés la capacidad de agradecer los momentos que tal vez no esperabas y tal vez para vos no fueron positivos, eso fue positivo porque te estaba preparando para lo que se viene. Así que confíen, declaren, hagan sus declaraciones, escriban el cuaderno, vuelen. Pueden empezar con cosas tal vez un poco más pequeñas al principio y después pueden ir a medida que van obteniendo las cosas pequeñas, van a ir obteniendo cosas más grandes. Al principio me pasaba como que yo declaraba, no sé, una gran cantidad de dinero que quería ganar o cosas como muy grandes y no las veía porque obviamente mi mente no se la creía y no lo sentía. Y después ahí empecé como de a poquito, empecé a manifestar cosas más pequeñas, sintiéndolas como más alcanzable. Por eso es bueno que ustedes sueñen en grande y después vayan de a poquito yendo por metas alcanzables, como por ejemplo un examen o algo que quieran atraer, como un hogar, una casa, un apartamento. Cosas pequeñitas. Y créansela, chicos. El secreto está en sentir, crear y creértela. Imagínate, porque el universo, si vos no te imaginás y no te tenés una imagen mental de cómo serías vos con ese deseo cumplido, el universo va a decir, mejor se lo doy a otro, al que tiene fe, al que tiene esperanza. Y más de uno puede decir, ay, pero ¿qué sos? ¿Un iluso? ¿Vivís de ilusiones? Sí, vivo de ilusiones porque yo mis ilusiones las llevo a la materialización. No las dejo ahí como un sueño inalcanzable. A veces veo hilos de Twitter que ponen ahí ¿Quién pudiera tener esa casa? Oye, ¿cuántos años tenés que trabajar? O sea, ahí te das cuenta que la mente tiene muchas limitaciones. A veces también me pasaba eso. Y el día de hoy no puedo creer de la cantidad de oportunidades que tengo en la vida por haber cambiado de pensar. Entonces, cambia tus pensamientos, cambia tus sentimientos para cambiar tu destino final. Así que, bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, dejadme un me gusta, un like para ayudarme a crecer, a llegar a más personas con esta información que a vos te sirvió, por eso estás viendo este video. Dejadme en los comentarios qué más te gustaría ver en mi canal. Y no te olvides de suscribirse. Y no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Así te llevo un mensaje cada vez que yo subo un video. Bueno, yo soy Kaby Ratín y para mí es un placer gigante estar acá compartiéndote esta información que me hizo ir de punto menos 10 a un punto súper alto en muy poco tiempo. Entonces, si yo pude, vos podés. Gracias por verlo. Te mando muchos besos. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. 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 Chau.